Agüita para los Amigos, en estos momentos vamos a ser testigos de compartir con la familia santiaguera que se acérquense, familia Buenos días familia, presidente de la familia santiaguera, Sara Teloroña nosotros, la familia Sara Telizarra, estamos muy felices y orgullosos de tenernos presentes acá todos los invitados a visitar a mi hermana, Sara Telizarra que hace unos años atrás ya partió a compañía de otro señor hoy nosotros también no queremos estar ajenos hemos preparado un pequeño ágape para poder compartir con cada uno de ustedes y para disfrutar de esta hermosa fiesta que es pues tal vez la unión, la fraternidad de todos nuestros amigos, familiares, hermanos, tíos entonces vamos a compartir este pequeño ágape, espero que sea de su agrado muchísimas gracias 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 caritos y pasamos a hacer Gracias Ey! Un poquito a poquito gracias por este pequeño compartir a esta hora de la tarde muy bien amigos, ahí está la familia Sara Telizarra que está disfrutando en estos momentos un pequeño fiambre que se ha preparado pues visitando a la familia Sara Telizarra En este momento Mira, lo tenemos necesitamos en este momento se va a tomar fíjera el resto de la familia y solo que se desee es como la familia que se desee y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Círculo, círculo, círculo. 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 Oscar, Juan, Tio Persi, Tía Eva, en verdad no hay palabras para describir esta alegría que siento de estar con ustedes, más al lado de mi papá, que ya está descansando ocho años. Tío, de verdad, gracias. Gracias, a mí me gustaría, Tio Juan, Tio Oscar, que te sirvas, Tio Persi, un vasito con mi papá, un favorcito. De parte de la familia, Tio, llevas este cariño, este aprecio, Tio, porque siempre estamos con ustedes. Una vida orquesta, por favor, ahí vengan los aplausos, muchas gracias por esa ruma de cervecita para compartir, por la familia Zárate Montero, familia Zárate. Pa' la chela sigo a feo. Me deja con ganas. Querida familia, queremos agradecer acá a los primos, a la familia Zárate de Inicio por este hermoso gesto, nosotros felices de cada año visitarlos, en honor, pues, del tío Máximo Zárate Montero, pues, que está en otra vida disfrutándonos, está viendo de allá, y él le hará partícipe de nosotros, cada año estábamos, y eso creo que se sigue cultivando, eso es muy importante. Primita linda, primo, nosotros muy felices, honrados de estar acá y gracias por el cariño que nos han dado para poder vivir. Vamos a seguir disfrutando y vamos, están invitados a seguir disfrutando hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias. ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡A llegáis! Ahora sí, señores, a seguir disfrutando la fiesta, agradecidos a la familia Zárate. Dionisio, hoy visitando al señor Pedro Máximo Zárate Montero, de sus hijos. Es amor de dos soles. Es amor de dos soles. Ah, ya. Una pita flor, ¿verdad? Les agradezco, este, Meli, Carlos, Jova, Julio, gracias por este hábito, muchas gracias. Tú sabes que nosotros, tus tíos, te llevamos en el más profundo del alma, mamita. Para ustedes, no estará chino, pero van a recibir consejos positivos de tu tío Juan, de tu tío Oscar. Sí, gracias, tío. Nosotros bien vamos a estar con ustedes, mamita. Sí, gracias. Gracias, mamita. Yo sé que hemos perdido un gran balazo. El destino es hacer mal. Nuestro hermano nos ha dejado muchos recuerdos. Y eso recuerda a veces que nosotros estamos cultivando. Se enseñó a estar unidos. Tantas veces en su compañía nos llevaba. Un partido, un almuerzo, una cerveza. Eso nos enseña mucho. Y nosotros ahí estamos haciendo lo que nuestros hermanos nos enseñan. No hay que dejar de lado. Nuestro padre de arriba te va a pegar. Siempre unidos, giran. Comparten ustedes, señorita. No se despiden. Yo sé cuántas cosas pasan en la vida, pero hay que superar eso. La unión hace la fuerza. Y entre las manos, no es que mejor no es que ni uno de los deportes, ni uno de los deportes, ni uno de los deportes, ni uno de los deportes. Es siempre es poder. A donde se encuentra Iván Isidro, que también es partícipe de esta familia. Y no le veo a la luz. ¿Dónde está? Muy bien. Si no, te castigamos. Que toquen una orquesta. Salud. 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 ¡Aquí está! Ahí está uno, pero uno al favorito me pueden servir, me pueden dar una cerveza. ¡No! ¡No! Dos llevan, dos... ¡A mí es un error! Yo no doy uno, yo doy dos... ¡Aquí está! ...Santiaguera con la familia Zárate. Hoy celebrando esta bonita fiesta santiaguera. Indudablemente ha unido a toda la familia para seguir compartiendo, para seguir disfrutando. De una vez al año, dice el dicho, no hace daño. Así que, hoy, todos tenemos la licencia de poder gozar, compartir, e inmortalizar este grato momento a través de las cámaras de producción de Patrón Santiago. Volvemos a apreciar a las familias. Hoy bailando, disfrutando, enamorando al señor Pedro Máximo Zárate Montero. La familia Zárate Dionisio. ¡Salud, salud, señor Carlitos! ¡Ay, ay, ay! Allá están, señoras y señores. Para nuestra cámara, para poder disfrutar y compartir este grato momento de fiesta de la familia Zárate. Saludos para la gente linda que nací a través de las plataformas Allanza Tipo, en la Selva Central, en Pichanaki, en Ayacucho, en toda Valle del Mantaro, Huancayo, Lima. Para nuestros hermanos, en los diferentes partes del mundo, huancainos, peruanos, orgullosos de su raíz y de su cultura. Son la melodía de la Gran Orquesta Internacional Perú. Son la melodía de la Gran Orquesta Internacional Perú. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! No me decías, pero ¿qué? Sí llorar, sí llorar. ¡Vamos, vamos! ¡Gosa la vida, goza la vida, mamita! ¡Ay, ay, ay! La chica de Pesición 65. ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan, señores? ¡Eso! ¡Rena, rena, rena! ¡Sus! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Esa parejita! ¡Cómo baila! ¡Rico, rico, rico, señores! ¡Gracias! 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 ¡Vamos bailando, gozando! ¡Eso! ¡Písale, písale duro! ¡Vamos! ¡Dulce para el pueblo! ¡Dulce para el pueblo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando, chicas! ¡Vamos bailando! ¡Dulce para el pueblo! ¡Dulce para el pueblo! ¡Endulces sus amarguras! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos, amigos! ¡Ya nos vamos a seguir con la Ruta Santiago de la Familia Zarate! ¡Hasta las últimas consecuencias! 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 ¡Hasta lasintelligible secuencias! ¡Gracias! 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 ¡Mamá, chico, bailando! ¡Baila, mami! ¡Baila! La familia Sara de Loroña. La familia Sara de Loroña. Y bailan, así gozan la familia de Loroña. ¡Vamos bailando! Seguimos, seguimos amigos. En la Ruta Santiago de 2024 con la familia Sara de Loroña. Ahí está la familia disfrutando, gozando de esta bonita fiesta de Santiago de Loroña. Que se viene celebrando en la linda tierra de Concepción. Hemos visitado al cementerio a nuestros familiares que han tomado la delantera, señores. ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! Ya no pueden, ya no jalan las mujeres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos, chicas, vamos! ¡El último esfuerzo! ¡Vamos, chicas! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. La vuelta, la vuelta sensual. Y la nueva internacional orquesta fotórica que nos acompaña en esta tarde maravillosa de Santiago, la familia Zárate y Loroña. Para las cámaras de Producciones Patrón Santiago, sigan compartiendo, amigos, sigan compartiendo, disfrutando de esta bonita fiesta santiaguera que se vive en esta linda tierra de Concepción, la heroica Concepción, hoy testigo de esta bonita fiesta santiaguera con color y mucho sabor. ¡Esa es mi santiaguera! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Gracias! ¡La Vuelta a las Mujeres! ¡La Vuelta a las Mujeres! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bailando para la cámara, bailando eso ¡Eso, eso, eso, vamos! ¡Giramos, giramos, giramos! ¡Colebrita, colebrita, todos agarrados! Agárrense, agárrense Colebra, colebra Así, así Guapeando, guapeando Al que no va peón, Chalacazo Chalacazo Péganse para acá en el túnel El túnel Más acá, más acá Túnel, túnel, túnel Ya chicas, ya chicas, vamos Hagan túnel, hagan túnel Túnel Sombreros, arriba Sombreros, arriba A ver toda la familia, avanzamos A ver por favor, avanzamos a ver los bailantes Los asantes, todas las santiagueras A ver que hagan el túnel, el túnel, a ver Hacemos el túnel, gracias Chocerita por la colaboración Hacemos el túnel, señoras y señores, los bailantes Ya vamos chicas Sombreros, arriba, por favor Damas y caballeros Sombreros, arriba Sombreros, arriba Hacemos el túnel, a ver, hacemos el túnel A ver toda la gente linda, la familia Hacemos el túnel, señoras y señores Cierran el túnel Nuevamente la guapiada de las chicas Una guapiada fuerte Hacemos el túnel, chicas, una guapiada Qué bonito Bailando 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 Baila Ahí está también nuestro amigo José Lito Ardoñez A la bordoquería, señor de Uruguay La familia Ardoñez, la familia Sara Telo Ardoña, gracias Chicas, otro guiito Vamos a ver Otro guiito, chicas Ustedes, ustedes, chicas Una guapiada, otra vez, una vez más Saboteo, saboteo Ok, señoras y señores Con provecho muchachos Provecho, provecho Ahí están nuestros amigos de la nueva internacional Provecho, provecho Provecho, provecho, ahí estamos Provecho, papi, provecho, provecho Mastican bien, chicas, para que guapean duro Provecho, provecho Provecho, provecho Provecho, provecho Provecho, chicas, provecho Provecho, x5 Provecho Provecho ¡Suscríbete! 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 ¡Aprovecho, aprovecho Metro! ¡Gracias por los dos y con esto! ¡Gracias por los dos! ¡Aprovecho, aprovecho con todos! ¡Aprovecho! los registro para recuerdos de nuestros santiagros provecho, provecho provecho chica, provecho por ti vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí va a ser la familia maravillosa disfrutando, bailando en esta tarde maravillosa de Santiago ya viene la gran cerveciada Listo, ahora sí, señoras y señores, a entregar su cajita de cerveza, vamos a entregar la danza deseada, muy bien pasar a comprar su coleza, a entregar su cajita de cerveza, empezamos, gracias a la quinta de vida, a la familia, señor de Lorena, gracias a Oroya y al Salate, también a las mujeres, a entregar su cajita de cerveza, por favor, a él así. Se viene la gran cerveza, amigos, en esta hora de la tarde, con la familia Salate, Loroña, en la ciudad, heroica de Concepción, celebrando esa bonita fiesta de Santiago, hoy somos el 24 de agosto, fin de semana, el cuerpo lo sabe, sabe que vamos a bailar y vamos a brindar con las hermosas santiagueras, bailando, gozando, santiagueras. Lo enhorabuena, luis, por favor, a él así, señoras y señores, bailando, santiagueras. Nuestra fotónica nueva, quinta racional, bautita, 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 bautita. Sua, 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 hallado. Gracias a la chica de vida. Crabá. Ahora sí, señoras y señores